Para este equipo de colectivos, muchas gracias por sumarse a este trabajo continuo y permanente, con fuerza y con convicción, para recuperar la patria y devolvérsela al pueblo ecuatoriano. Gracias colectivos por retransmitir Pulso Ciudadano y por hacer un seguimiento y monitoreo de esta gira de la esperanza, donde vamos por senderos y calles del Ecuador, conversando con nuestra gente, en esa construcción conjunta de un verdadero plan de desarrollo, de un plan de gobierno que nazca de las angustias y desesperanzas de nuestro pueblo. Vamos a recuperar la patria para devolvérsela al verdadero poder popular, a ese soberano, a nuestro pueblo del Ecuador. Un fuerte abrazo.